Música Mi chulas, este no es un video de manualidad, pero si es un video más personal Fíjense que mi hombre, mi sensei, mi cariño, ¿cómo le llaman ustedes? Mi novio, tenemos un cuarto de la tele donde tiene ahí todos sus juguetitos Y él colecciona muchas cosas que tienen que ver con películas clásicas Obviamente como Star Wars, obviamente Terminator, pero así tiene muchas cosas Y estas son palomeras que por lo regular venían de regalo en alguna promoción de cine Y tenemos muchas cosas, pero le traigo ganas a hacerlo como más clásico, que se vea más real Yo siento muy plana, por ejemplo, esta carita de Terminator Miren, están increíbles ¿Qué voy a hacer? Voy a retocarlas con unas pinturitas para hacerlo como más real Para esto voy a utilizar pátina, también voy a utilizar estas ceras que le van a dar mucho, mucho brillo Me encantaron, es algo que es nuevo, lo acabo de utilizar, no sé si vieron mi farol que hice Bueno, las utilicé en el farol y de ahí se me ocurrió hacer un cambio total de esto Así es que voy a empezar primero con las pátinas, que son más transparentonas Para marcar más la línea de los dientes, de los ojos y hacerlo más profundo Estas pátinas y también estas ceras son de la marca Manualidades El Sultán Esta marca me tiene impresionada, me ha gustado muchísimo porque además es muy económica Además llega a mi casa Pero bueno, sí quiero compartírselos porque yo sé que no es una manualidad Pero va a quedar esto muy diferente, siento yo Este es un verde, lo quiero como más oxidado Es un verde no tan brillante Y bueno, vamos a ponerle con este pincel Y siempre quito un poquito, descargo Ah no, con la pátina, esta ahorita no voy a descargar Vamos a limpiar aquí, fíjense muy bien Voy a pintar los dientes, ¿ya vieron? Va a decir, ¿qué está haciendo? ¿Qué está pasando? No, no se preocupen chuladas Ahora, con un paño, vamos a quitar esto Así, lo que quiero es que se quede solo adentro, entre los dientes Vamos quitando alrededor, tantito Esto no es un tutorial, ¿eh? Aquí voy a experimentar a ver cómo me queda Estoy segura que va a quedar mucho mejor Estaban como muy planos, ¿no? Entonces solo alrededor, muy poquito Empezamos a limpiar antes de que se seque A ver si no me matan el marido No, yo creo que les va a gustar Le va a gustar porque lo siento muy plano Y bueno, esto quiere que me quede como un poquito de fondo Y ahora voy a ponerle un poquito de negro para que se marque más Solamente un poquito Mezclado con la pátina Para que sea como más transparentona Agarro tantita pintura Descargo Aquí sí descargo Y de nuevo vamos a pintar aquí En los dientes ¡Ah! Tengo miedo Limpiamos Sobre todo lo de arriba Lo que quiero que quede abajo es el negro y el verde Vamos a manchar aquí Y van a decir, ¿qué están haciendo? No, ahí voy, ahí voy, Michela Ahorita le vamos a dar brillo Y volvemos a limpiar Para quitar el exceso Y va a quedar adentro Es por eso que pongo bastante Para que se meta la pintura Miren, ¿ya vieron? Se empieza a pintar Eso es bueno Pongo un poquito más aquí Y es que estoy al revés, no veo No veo ni lo que estoy pintando, Michela No, no lo pinten todo Porque si no se les va a secar Es por cachitos Empezamos a quitar el exceso Sin tallar mucho Y así nada más van a agarrar la superficie Miren la diferencia ¿Ya vieron? Bueno, ahora vamos a darle matarile a este ojo Lo voy a poner así Es que no veo, estoy al revés, Michela Pero Les quiero compartir Les quiero compartir Lo que estoy haciendo Pónganse una musiquita, Michela La hace, agradable Rica, a gusto Para que disfruten así Poniendo a lo mejor vieja una lámpara A lo mejor un florero Que quieran restaurar Y ponerle más diseño de viejo, de oxidado Se puede ver genial Hay muchas cosas que podemos restaurar O mejorar en la casa Una jarrita Una jarrita para la cocina Pero que se vea mucho más bonita Cuando marcamos muy bien Estas líneas más profundas Ahorita le vamos a dar un brillo increíble Con las ceras Así me voy a seguir como con los huesos Les iba a decir No, como con estos alambres Y todo lo de aquí de la cabeza Vamos a manchar Y a limpiar Va a quedar bien Va a quedar padrísimo Vean Ahorita les voy a enseñar el antes y el después Voy limpiando No muy este No muy efusiva No hay que tallar tanto Hay que meter bien la pintura Para que entre en los huequitos Y ahorita la vamos a limpiar Solamente por encimita A ver que me dice mi hombre Yo creo que si lo va a notar Ya le trae unas ganas A estas figuritas Y tiene muchas Tiene muchas Así es que empecé por estas Pero tiene muchas Mi chuladas Un Arturito Un Citripio Que también se puede Vean esto por favor Y vean esto ¿Ya vieron la diferencia? Se nota muchísimo ¿No? Vean esta diferencia Me encanta Me encanta Recuerden que tengo mezclado La patina verde con negro Ahora vamos con este lado Ay Me voy a acercar Ahí se ve Perfecto Ahí se alcanza a ver Mis chuladas Mándenme corazoncitos Este Mensajes Todo ¿Cómo se ve? Ahí vamos a meter muy bien En la oreja De este De este mal hombre Que luego se vuelve buen hombre Esta de familia Este robot Esta película me fascina Mi favorita es la 2 Me encanta Sara Conor Yo quería ser Sara Conor Cuando vi esa película Yo quería estar así Aguerrida Que nada me daba miedo Bueno aquí Acuérdense Limpiamos Empezamos a limpiar Así la orejilla Me la voy a acercar Para ver mejor Y vamos limpiando Vamos limpiando Sin tallar Muy fuerte Vean ¿Qué tal? Vean el otro lado Aburrido ¿No? Plano Plástico Y ya aquí Vamos a hacerlo Como más acero Ya van a ver Le falta Le falta Me enchuladas ¿Vien? Me está encantando Me está encantando Yo espero que a mi hombre también Si no Pues voy a tener que limpiar todo Con cloro Así que queda blanco ¿No? Queda todo blanco Y sale peor Bueno ahora nos vamos a estas rayitas de aquí Recuerden empapar Así que quede muy adentro la pintura ¿Ya vieron? Igual por aquí Voy empapando Empapando Y se ve Así muy adentro Y volvemos a limpiar Y así me voy a seguir Ahora me van a ver en cámara rápida Haciéndolo yo Viéndome para acá Bueno vean este efecto Por favor Vean como estaba Es mucha diferencia ¿No? Miren Me encanta Tiene muchísima profundidad Ya se ve más real Se ve más máquina Se ve más malo Bueno vamos a ponerle ahora Este brillo Y además vamos a combinar El plateado Y también le voy a poner Un poquito de dorado Para que en algunas partes Se vea como rayado Como en guerra Pero para esto Voy a utilizar ahora Este tipo de pinceles De cerdas muy gruesas Y lo que les recomiendo Es que carguen Y tapen Porque la cera Se seca muy rápido Así es que es importante Colocar estas ceras En algún platito O cargar Y tapar Porque se secan Muy muy rápido Eso a mí me gusta Porque a la hora de trabajar Pues yo de repente Necesito que seque bien Para dar otra segunda mano De otro color Entonces el que seque rápido Las pinturas A mí me encanta La verdad Entonces bueno Lo cerramos Voy a descargar En este platito Y van a ver el brillo Van a ver el brillo Que se le da Con esto Esto es muy por encima Mi chula Las eh Muy muy por encima No veo No veo No veo que estoy haciendo Es que me voy a acercar Esto le va a dar Un brillo Mucho más real Más real Que el plástico No sé si se alcanza a ver Pero brilla Muchísimo esto Esta cera Brilla maravillosamente Es a penitas Es muy por encima Ahorita los voy a poner En dorado Para que vean También como brilla Ahorita estoy poniendo plata Por eso se pierde Un poco con el gris Pero no, no manchen Los brillos Se ven espectaculares Y voy a ponerle Un poco de dorado Espérenme Espérenme Mientras ahí Platíquenme algo Un chisme Algo Platíquenme Mis chuladas ¿Cómo están? Oigan Estas ceras Las que me están preguntando Es pintura de cera Y es de manualidades El sultán Se los voy a dejar En la caja de descripción Sin enjuagar Ahora voy a utilizar Esta pintura de cera Ahora dorada Entonces igual Cargo Cierro O lo puedes poner En un platito No he enjuagado Mi pincel No lo he enjuagado Porque esos toques dorados Que todavía le quedan O plateados Perdón Está bien Entonces aquí les cargo Tantito Van a ver Van a ver Esto Ahí les voy ¿Vieron? ¿Cómo empiezas a tener Esos brillos? ¡Muy! Esto me lo puedo Fíjense ¿Ya vieron? Vean ¡Muy! Los brillos Me encantan Los brillos Voy a marcar aquí Más los pómulos Meto mi pincel Y luego voy a volver A pasar el plata ¿Eh? Porque lo quiero Más plateado Pero al final Abajo Quiero que tenga Estos brillos dorados Genial ¿A poco no? Y vean esto Qué plano Qué plano se ve ¿A poco no? Miren Ya se ve una máquina Bueno Me voy a seguir Mis chuladas Oigan No sé si se dieron cuenta Pero así como magia Apareció mi mandil Dije No me vaya a manjar Aunque son base agua Pues es importante Proteger la ropa Voy a marcar el ojo La parte de adentro No me acordé Que no lo marqué Entonces igual Voy a pintar con pátina De color verde Adentro Mis chuladas Verde Con negro ¿Qué está haciendo? ¿Ya vieron? Aquí Vamos a marcarlo con negro Lo de adentro Lo de adentro Para que se marque Más profundidad en el ojo Vamos a limpiar Y comparar Aquí le voy a meter Tampito Y vean este ojo Y vean este ojo ¿Lo vieron? Se ve genial Bueno Ahora vamos a seguir Con los brillos Dorados Plateados Y así me voy a seguir Mis chuladas Ahorita voy a tener Tomas más de cerca Para que vean Los detalles Con musiquita Esto no es un tutorial Pero Estamos restaurando O haciendo más viejo O más oxidado Lo que quieras De tu casa Una lámpara Un florero En este caso Juguetes Se ve genial ¡Ah! Bueno Ahora Vamos a seguir Con los brillos Dorados Plateados Y así me voy a seguir Mis chuladas Da un brillo impresionante Mis chuladas Sí parece Metálico Totalmente Por los brillos Bueno Estoy fascinada Con el efecto Esto ya parece Una pieza De colección Vean esto Por favor Sobre todo Vean los brillos ¿No son impresionantes? Me encanta Se ve genial Oigan Quiero enseñarles El trapo Para que vean Que de veras Tiene un efecto Súper brilloso Súper metálico Vean mi trapo Donde descargo Siempre tengo Trapitos De este tipo De trabajos Donde los enjuago Los vuelvo a lavar Pero vean Estos brillos Se ve impresionante ¿Verdad? Bueno Eso es para que vean Como los colores Sí son Totalmente Metálicos Vean este Plata Brilla Genial Oigan Si quieren ver Cómo me quedó El Stormtrooper Por favor Déjame ahí Un mensajito Para que yo sepa Que lo quieren ver Yo este Ya lo voy a dejar así ¿Qué opinan? ¿Quedó mejor? ¿O ustedes hubieran preferido Dejarlo como Estaba? Como nuevo Miren El plástico Se los dejé Nada más En la parte de atrás Para que vean Cómo no brilla Es más mate Aunque trataron De hacerlo metálico Pues no No le dieron el efecto A esto ¿No? Me encantó Me encantó Destrozar O convertir Juguetes O piezas En algo Diferente Oxidado Con más realismo Destacando Los fondos Para resaltarlo De arriba Esto Mis chuladas Pueden aplicarlo En muchas cosas En lámparas En macetas O también En alguna pieza Que ustedes tengan De juguete Si lo quieran hacer Mucho más clásico Parece de colección ¿A poco no? Me fascino ¿Qué tal? Me encanta Mis chuladas ¿Quieren ver La reacción De mi novio? Ya viene para acá Tengo miedo Porque esto Porque esto es de él Y no sé Si la regué O le va a encantar A mí me encantó Ahí viene Vende Tengo una sorpresa Ya quiero abrir los ojos No sé si es bueno o mal Antes que nada Quiero que sepas que Hay amor Hay amor Ok Sale Volteate Hazte para acá Más para acá Aquí Sube tus manitas A ver Abre los ojos Sí Guau Se ve increíble ¿Te gustó? Me encanta No manches ¿Nutas la diferencia? No muchísimo Vean qué arte Me encanta Se ve precioso Lo logramos Está precioso Ay muchas gracias Mi cariño Hay muchos juguetitos más Que puedo transformar Tuyos Está bien Lo haces muy bien Qué bueno que te gustó Muchas gracias Me encanta Se ve fantástico Bueno mis churadas Ahora sí Ya me voy Espero que les haya encantado Esta idea O más bien Este proyecto personal Como a mí Ahora sí Ya me voy Bye bye